8 9 10 10 11 12 14 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 21 22 23 23 23 25 25 20 23 25 25 25 26 26 28 25 30 27 27 27 28 29 30 30 30 30 30 ¡Venga, oh! Aquí tú vas a bailar, mamá. ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Ay, ya! ¡Revántate! ¡Lante conmigo, batrilla! ¡Oh! ¡Lante conmigo, batrilla! ¡Lante conmigo, batrilla! ¡Ay, ya! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Esta es su rica, mi cabrilla! ¡Cuarto rico! ¡Venga, mi cabrilla! ¡Es mi cuerpo! ¡Venga, tuventud! ¡Lante conmigo, batrilla! ¡Lante conmigo, batrilla! ¡Venga, juventud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!